bienvenidos bienvenidos al programa 100 que es continuación del 99 con mi amigo César Ruiz César oye te he liado te has dejado yo encantado y vamos a hacer en las cocinas bueno de uno de los mejores sitios de Madrid el tradicional plato tuyo que es la tortilla de patata vuestra pues mira después del anterior programa que hemos tomado un vinito a gusto ya después del segundo vino no puedo decir que no entonces vamos a hacer una tortilla de patata la clásica de José Luis vale mientras tú me puedes preguntar todo lo que quieras estás en tu casa y yo te voy a explicar cómo se hace una tortilla de patata la de José Luis que es muy conocida llevamos 63 años vamos a ver por ahí oigo al metre que ya está poniendo firmes a todos a Javier que está poniendo firme a todos ya por lo menos saluda Mariano y estás en directo Javier es nuestro metre que lleva toda la vida con nosotros ha pasado por el catering ha pasado por San Francisco de Sales Teatro Real cuando lo llevábamos cuando se empezó el Tato Real lo llevábamos nosotros y Javier estuvo ahí con nosotros y ahora pues está un poquito coordinando todo pero no puede llevar 63 años porque es joven no 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 pero casi casi me trajeron con un chupete lo que pasa es que se ha hecho se ha hecho un lifting importante muy importante bueno pues nada bueno entonces la tortilla clásica de José Luis aquí tengo ya la patata pochada para no estar cortando aquí lo que hay que hacer es cortar la patata cortar la finita y se pocha pochar es cocer a fuego lento con aceite un aceite puede ser un girasol porque el girasol gente dice y como no de oliva no girasol porque girasol porque el girasol mantiene el gusto de la patata así que es un aceite de oliva es fuerte y ya tal que también está rico pero nosotros lo hacemos con un girasol un aceite liviano para que no quite el sabor cuando haces infusiones cuando haces infusiones vinagretas y cosas hay que depende hay que usar un aceite más suave se puede mezclar con oliva pero no muy muy fuerte o virgen extra porque lo que hace es dar acidez y dar mucho sal a la oliva a las ensaladas si tiene que saber aceite de oliva entonces se pocha la patata a fuego lento con sal hasta que esté pues mira como casi casi como puré de patata lo veis se escurre bien para que no esté aceitosa la tortilla y ya no la de José Luis no a mí la que hago en casa me gusta con cebolla porque hay clientes que no le gusta la cebolla y luego veo ahí que estáis grabando mira rosa está haciendo las tortillas de producción para ahora para el restaurante y rosa está haciendo los callos rosa es la que mejor callos hace de todo madrid ahí los tenéis ahí está de fiestos y si ahí lo tenéis en esa en esa perola que está cociendo el callo tiene que cocer pues cuánto pues de dos o tres horas más dependiendo del callo pero de cuatro o cinco o sea imagínate todo un trabajo luego esa agüita se aprovecha que es la que se le echa cosa hace un sofrito con cebolla jamoncito chorizo bueno mira lo tiene ahí el sofrito que ya lo ha hecho lo tiene ahí está preparada para la vida moderna rosa bueno vamos que nos distraemos claro a ti te ha venido el olor de los callos estos son unas setas de temporada que las confitamos también se dejan ir reduciendo y luego la tenemos para varios platos lo ponemos a veces de plato del día con huevo escalfado setas de temporada lo tenemos también en uno de los platos de la carne que es una lasaña de setas de temporada y con cierta de temporada es para los cigueros y fue a la plancha bueno vamos trabajando un poquito de todo entonces vamos a seguir con la tortilla si te parece vamos a ello vamos a voy a hacer una tortilla porque aquí tenemos dos la tortilla exactamente para la tortilla de don josé luís no hizo la augure es nuestro y es buenísimo además con este vino y con muchos huevos como decía mi padre hacemos la mejor tortilla pues siete no vamos a ver siete para tener huevos aquí que se vean pero la tortilla se hace vamos a ver nosotros tenemos la tortilla grande que es la que está haciendo rosa ahí que es la tortilla de los pinchos y esa tortilla se corta en seis para seis pinchos vale y luego tenemos la tortilla de ración que es la que estoy haciendo ahora mismo entonces la tortilla más o menos vamos a ver cantidad de huevo esto es a gusto de cada uno que lo haga en casa no tiene que estar ni muy líquida ni muy pastosa ahora veremos más o menos y luego está la tortilla josé luís que es más pequeñitas de ración sabéis para compartir o picotear esa 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 entonces le echamos un poquito de sal siempre hay que probar el punto de sale en la cocina hay una cosa que estamos perdiendo que es una pena y es probar todo porque tú estás acostumbrado a hacerlo hacerlo ya lo pasas no a lo mejor se te ha ido la mano a sal o se te olvida meter sal es un fallo que estamos cometiendo hoy en día la cocina a todos y es una verdadera pena y la gente ahora dice que hay que comer sano que la sal es mala hay que comer sano pero la sal está buenísima a mí me gusta la cosa en su punto no salado pero en su punto bueno la torre yo creo que vamos a ir viendo mira esta yo creo que es una mezcla correcta lo ves no está ni muy ni muy líquida ni muy muy espesa pero vamos a enseñar un poco te parece sí claro mira riquísimo lo ves ni muy líquido ni muy pastoso oye productora vete aprendiendo porque esto es una tortilla para que te la hagan luego no vale luego hay otra cosa que no debemos de hacer no debemos de hacer con la mano a veces en la cocina pues usas las manos te importa pasarme una cuchara porque es importantísimo lo que estaba diciendo siempre probar el punto de sal que ahora se está perdiendo mucho perfecto esto ya estamos aquí mal es está calentando el aceite la sartén el aceite bien caliente se echa aceite al principio no pero al principio si un chorrito al principio bastante para que caliente bien luego se puede quitar un poco para que no quede aceitosa vale ahora para hacer la tortilla puede ser un poquito de oliva para para hacer la tortilla no para pochar la patata vale bueno eso es importante no para hacerla para hacerla puedes hacer un poquito de oliva para que le dé un toquecito pero no para pochar la patata si no queda muy fuerte la tortilla y ahora la tortilla josé luis es muy sencilla tiene que ir poco hecha jugosita a mí me encanta a mí a veces está rica me encanta muy antes me gustaba demasiado poco hecha la gente lo miraba y dice tengo que comer eso entonces ya la tengo un poquito más hecha ya lo ves ya está bien caliente y ahora por ejemplo mira como ve como he metido bastante aceite le voy a quitar un poco como quito por ocho aquí mismo no pasa nada no no es aceite de oliva claro claro esto vale para cualquier cosa que buena pinta tienes lo has visto ya está ahora lo dejamos ahí una tortilla hecha con tres huevos sí sí de ración y un tamaño excelente cara ha sido a por el vino y creía que me ibas a dar el plato para dar la vuelta a la tortilla que hay que dar audiencia al programa y entonces cuando se me cayó la tortilla te cuento mira voy a bajarte un poquito el fuego vale ahora tú tienes con cuidado sin quemarte de ponerla o ahí de ponerlo ahí y le das la vuelta vale no es la primera que doy la vuelta pero siempre la tiro fuera no que no que no es una broma tengo un giro de muñeca no hay problema un poquito pero sabes por qué por lo mejor escurrió mucho aceite ahora se ha quitado un poquito siempre hay que meterlo ahora lo verás muy bien muy bien muy ahora hay que que quede redondita mira yo me acuerdo que ahora cuando está en japón para el para la apertura de josé luís les he ido a enseñar hace la tortilla no entonces les hice varias tortillas y la primera que me hizo el japonés ya la hacía mejor que yo el tío salía redondita 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 dios parece perfeccionistas y así entonces hay que darle vueltas el tío la adoraba y la ponía así durante vale ahora importante para la tortilla josé luís es muy importante el plato que esté jugosa entonces ahora está al fuego flojo le vamos a dar un poquito fuerte para que dore un poco por otro lado y se saca y tocar aquí un poquito tocar para que lo veis cuidado lo ves que está jugosito todo está blandita eso es lo importante ya si ahora ya el plato se da la vuelta por otro lado has visto y ahora esta tortilla está jugosita vamos a dar un poquito de color más y la sacamos y la probamos por supuesto es lo menos que podemos hacerlo no es que huele que hay que probarla pero que esté jugosita pero que no esté cruda vale está perfecta la vuelta la tortilla la vamos a probarla aquí es la faena que hemos creado aquí está nuestro chef ejecutivo de josé luís rafael salgado ángel que no sé qué nos está haciendo ángel ahora mismo vamos a preparar un pastelito a mira lo que ves lo que te he dicho de las setas que te he dicho ahora parar pero no es para hacer un pastel para mañana para el menú bueno cógete pero te vamos tengo que ir de la así juntino espérate pero vamos a hacer una cosa ya no es una cucharada vamos a volver ahora mismo y la probamos les parece y así nos organizamos volvemos os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante josé luís en rafael salgado en frente del bernabéu que os van a deleitar y encantar escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730 mil personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con finanzas en golf par motor y pica española suscríbete en youtube te vas a divertir no se ha suscrito ya se ha suscrito a coaching o radio y televisión a radio tv golf a televisión no hay pica española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsor como pueden ver y sin duda le muy muy 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al gol en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria artenogal artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de sonseca también de toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de españa presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte no escuchas y ves coaching golf radio y televisión pues holiday golf nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo todas las rutas de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holiday golf group son hacer que la industria del gol se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad tú también escuchas coaching golf radio y televisión verdad supuesto pepe carceler mi amigo pepe carceler escucha coaching o el radio televisión llamando no lo dice de una manera forzada escuchas y ves coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad aquí en la larganiza en noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de españa centro y 21 específicamente centro y 21 antilla con dos agencias en madrid se lo van a buscar en cualquier parte de españa del mundo una página web un poco difícil centur y acabó en y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf ofelia te es la marca van a encontrar un material hecho a mano en españa y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de ofelia te les he dicho una cosa suscríbase a épica española pero suscríbase y también a coaching radio televisión televisión golf y por supuesto a radio tv golf oye lo probamos ya estamos de vuelta lo probamos a ver qué tal ha quedado sí vale y además con cómo debe ser joder qué bien huele macho mira mira de mosita jugosita me acabo de pegar un trozo que es para campeones creo que no voy a poder hablar en un rato muchas gracias ángel ya nuestro jefe de cocina nos está trayendo de todo pero yo creo que cuando traiga el tenedor ya 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 hemos acabado la tortilla qué buena noche esto lo voy a tirar allí ha quedado rica así genial y ahora se lo vamos a dar aquí a la producción es también de una grada de pena se nos está está intentando saber cómo se hacía porque además me lo decía en casa el pobre cara de pera es verdad está grabando está tomando nota es impresionante en la producción no es que sea básica en el programa es que es el programa fundamental ahora que si hacemos que si cambiamos papeles yo creo que nos grabarías así torcidos y tal no no es imprescindible la verdad oye brindó por ello genial voy a comer un trozo muchas gracias aquí tengo vuestra casa la tortilla hemos hablado de que vas a crecer con distintos sitios en el mundo colocando tortilla jose luis en muchas partes del mundo hemos hablado de los 10 años qué es lo que tienes previsto pero dónde vas a cocinar tú mira yo ejecutivo ya no cocina no 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 a mí me gusta meter a veces la cocina me meto aquí con angelito pero me gusta cuando están a tope si está la cosa más tranquila me gusta cuando hay y el jale y yo ayuda intento ayudar porque sólo pasa que la cocina es muy delicada cuando tú ya tienes tu sistema tu equipo de trabajo no les gusta que te metas yo intento ayudar oye dónde va esto que lo llevo o tal no sé qué oye qué os falta hazte el pil pil cuando lo hago oye te hago algo tal o sea lo que ellos necesiten porque no me gusta meterme en medio porque hoy ellos están trabajando desde por la mañana hacen todo el trabajo tal y luego vienes tú a dar por saco pues aunque seas el jefe te dice mira hijo vete pero tiene buena gente entonces entonces qué pasa que ahora como yo he estado muchos años no me gusta perder la costumbre entonces por eso estuvimos buscando socios inversores que se dedican a hostelería porque son gente que lo que como te he dicho en el programa anterior que saben y entonces sólo enseñarles un poco les enseña y entonces eso sí yo a lo mejor para la próxima apertura de tal sitio voy eso sí a lo mejor estoy 10 días solo o 15 días pero esos 10 días no te puedes imaginar es desde las 7 de la mañana hasta lo que trabajo en esos 10 días no lo trabajo todo el año jajajaja bueno pero merece la pena no te veo la paridad que llegas a casa así roto no puede moverte pero merece la pena es mucha satisfacción bueno porque está llevando la bandera española por el mundo es muy bonito muy satisfactorio las croquetas la tortilla pero luego también callos en cada mercado hay que adaptarse porque por ejemplo en Miami los callos no funciona porque hay mucho judío que no come cerdo entonces siempre a los mercados que vayas tienes que hacer un estudio de mercado saber que gusta que no gusta y que vas a poner no entonces siempre en cada mercado nos adaptamos a los productos que gusten luego también tenemos un problema que es delicado depende del agua depende de la altura claro tú imagínate yo una vez en la que fui a Colombia porque gracias a dios he viajado por muchos sitios no te metas con Colombia que tengo pasaporte colombiano también no 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 me meto al revés Colombia es un país maravilloso y las mujeres oye las mujeres colombianas creo que son feísimas también está muy buena pero no lo que decía de Colombia es que para que veas si es la altura también depende dónde estás si estás en Bogotá o si estás en el mar la altura del mar tal y el agua entonces en Colombia consombrado hacer las paellas venga habla de paella claro estaba haciendo con el ICES con el Instituto de Comercio de Comercio que hemos ido mucho José Luis como bandera de España para hacer las jornadas gastronómicas y tal y joder tenía el caldo ahí en Colombia en Colombia en Bogotá me acuerdo que hicimos un día por la mañana dimos 600 dábamos como 600 comidas tal 30 kilos de arroz hay que hacer paella para sacar 30 kilos de arroz pero las primeras digo macho yo las hago igual con el sofrito le metes el caldo el arroz tal tal deja reducir no sé entonces ya está la probaba y más dura una piedra y yo como yo como que ya está aquí hay que meter más caldo otra vez normalmente la matemática te dice hoy el doble y un poquito más dependiendo dónde no y dependiendo del agua entonces hay que adaptarse a cada mercado y saber un poco y hacer pruebas porque lo mismo para la bechamel de las croquetas a lo mejor llevas con las medidas de aquí y no vale allí es distinto por lo que sea por el producto por la densidad por por la altura por la presión por el agua por todo entonces hay que adaptarse y hacer pruebas y en Colombia pues se mede normalmente el doble de caldo y un poquito más en Colombia no se mete el cinco veces más de caldo para hacer una paella ya vas preparado haces unos caldos grandes yo me acuerdo en Miami también que tuvimos restaurante Macarena y yo me acuerdo que había un los fines de semana una vez al año hacen de taste of the beach que es el sabor de la playa y en una calle peatonal Lincoln Road te ponías a hacer paellas y tal y había restaurantes que ya llevan toda la vida que eran la bomba y nosotros el primer año que no conocíamos a nadie y ojo esto se debe de tirar mucho pues venga vamos a cogíamos cubos de basura pero nuevos recién comprados así de grandes hasta arriba de caldo calamares de todo preparado 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 y entonces cogimos y todos con una decoración los chiringuitos ¿cubos de basura? ¿cuántas paellas hacías? cubos de basura no pero cubos de basura como dos o tres hasta arriba pero que paellas hacíamos eran fines de semana o sea todo el día todo el día todo el día desde las 12 300 paellas y bueno lo pasa que iban en platos pequeñitos ¿sabes? y de repente digo joder veía el stand de The Forge ahora el de The Forge el de no sé qué unos stands la leche y yo no tenía nada y una mesita con la paellera raca raca y digo ¿cómo le damos ambiente a esto? le digo a mi socio joder pues vamos a llamar a una tía que toque un tío que toque la guitarra y una baila flamenco entonces se ponía toda la guitarra una baila flamenco y teníamos colas el de The Forge era un restaurante estaba considerado entre los cinco primeros de Estados Unidos de carnes era la bomba que tenía una bodega con no sé cuántas miles de referencia la bodega alucinabas y entrabas y estos siempre eran los top y ese año nosotros les ganamos y estos con perdón la palabra estos cabritos vienen aquí con una tía bailando flamenco y unas colas golpeó la guitarra y arrasamos y tú en la cocina bueno la cocina no estábamos ahí en la calle la callecita en Miami con el solecito con la paella y mientras tocaba la guitarra yo cantaba vamos a volver que me ha marcado el tiempo yo creo que no lo has visto volvemos ahora y contamos un final lo que es muy difícil dar un final a esto pero vamos a intentarlo vamos yo creo que vamos a seguir contando cosas pero en otro momento pero ahora damos espérenos que volvemos ahora mismo y veanme los consejos por favor os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante de josé luís en rafael salgado en frente del vendabeu y os van a deleitar y a cantar o no necesita jugar como tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de tiger bryston sin duda el mejor en las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol pero específicamente la bola de tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en españa en españa mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite yo también escucho watching golf radio y televisión pues yo también escucho como de watching golf radio y televisión es que no lo sé decir también para mí es coaching golf en televisión en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera 3 w dobles punto arte nogal puntocom teléfono 9 2 5 3 8 3 5 5 3 whatsapp más 3 4 6 6 7 7 7 0 7 8 4 2 contáctenos síguenos en redes sociales centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares escuchas y ves coaching golf radio y televisión oye suscríbete a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto hay pica española ahí lo tenemos quiere ser un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos links lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su cándica porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija yo pero que lleva las redes sociales de arte no igual de río cerezo de green sire de la fábrica de mesas sillas de puma 4 de campamento de fútbol punto com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al algo latinoamericano al europeo y también el español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo ya tengo mucho a práctica visiten soy golfista puntocom punto co vale y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de soy golfista bueno aquí estamos es la parte final yo te voy a contar un secreto familiar que no cuento nunca además mi tía abuela era una cocinera relativamente conocida en hecho y no me digas sí sí pues mi padre era por ahí también cerca por eso por eso una cocina fantástica y mi padre que era el mayor de los hermanos y que tuvo alguna vida bueno como todos desde la militar pero aprendió muy bien a cocinar y hacía muy bien los arroces una de las cosas que le enseñó a mi mujer en colombia ya sabes que hacen un arroz un poquito especial muy distinto al nuestro y muy pasado le enseñó a hacer el arroz típico español y típico de la paella y arroces en general porque él también hacía con perolos y metidos al horno y tal que es como debe ser si se lo pasa que en lo lo más importante del arroz es un buen caldo un buen caldo y resulta que ella hace unos arroces ahora que todos nuestros amigos oye cuando haces un arroz cuando haces una paella que voy el sábado pues eso tú me ha hecho una tortilla ahora tenemos yo me quedo haciendo cola oye que no puede haber final a esto pero pero por darle un final cuéntame pues mira poder darle un final la verdad que ha sido un placer que aquí me tenéis para lo que quieras hemos disfrutado esto la verdad que no ha sido grabar ha sido compartir con todos los amigos espero que lo disfruten todos nuestros se lo van a disfrutar porque se nos nota en la cara que lo hemos disfrutado nosotros pues quiere muchas gracias nosotros seguimos con el grupo subis expandiendo evolucionando tirando para adelante ahí estamos después de 63 años y bueno que y que sigamos muchos más porque no otros 63 o 10 veces más bueno vamos a ver si llegamos sino nuestros hijos porque quede el legado por lo menos que nuestros padres esos evidentes y de arriba nos deja creo que además nos van a ir cambiando piezas y entonces vamos a seguir y bueno no voy a entrar en política y esto pero yo creo que el futuro tampoco es tan negro yo yo creo que hay que ser positivo hay que vamos a seguir durando eso sí vamos a seguir teniendo que trabajar tú decías no bueno intentarte en una vida tranquila yo creo que además tu carácter no es de vida tranquila tú eres un tío súper un equilibrio la vida que tiene un equilibrio con todo hay que trabajar hay que disfrutar de la familia de los nuestros que es lo más importante porque luego la vida pasa y te das cuenta sí pero mira cuántas cosas has hecho y la verdad que sí claro estoy contento y gracias a dios en cada momento hay que ser positivo muy positivo tener fe creer y tirar para adelante yo creo que es el mejor final no bueno señoras señores gracias por todo gracias por estar ahí viva españa porque hay que contarlo por eso estamos en un restaurante muy español y volvemos cuando césar quiera que está invitado siempre y a mí me tienen que aguantar mañana y gracias por aguantarme yo voy a empezar a verlo porque es muy entretenido esto no yo te voy a sacar además un teto no te lo saco ahora tú ves coaching o radio televisión a menudo verdad te voy a poner la pistola aquí cuando te voy a decir la verdad a partir de ahora sí bien gracias hasta el siguiente chau chau otra vez vamos a ver timo y julio quitarme la olla está que estando por el lado si te vas a y que la verdad tipo está fuerte coño ahora sí estamos listos cuando usted quiera escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730 mil personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con finanzas en golf par motor y pica española suscríbete en youtube te vas a divertir alfredo tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión espera no es nada forzado no 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 por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en río cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces que haces el programa muchas veces tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha coaching golf radio y televisión muchas gracias volvemos suscríbete 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 y dale a la campanita ya sabes coaching golf radio y televisión televisión golf y radio tv golf ah y no te olvides de y pica española si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa www.mesas sillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos hándicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales vídeos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista puntocom punto co www.soygolfista puntocom punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en españa y colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma 4 punto com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera www.artenogal.com teléfono 9 2 5 3 8 3 5 5 3 whatsapp más 3 4 6 6 7 7 0 7 8 4 2 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares pues jolly de gol nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía holiday golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos en la empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holly the gold group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad escuchas y ves coaching golf radio y televisión desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es www.mesassillas.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.